Softly, softly, baby make it roll, I'm softly Softly, softly, baby make it roll, I'm softly Lento, lento, baby vamos a serlo lento Lento, lento, baby vamos a serlo lento Oya, oya na, na na na, na na, mochi yo, mochi na 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 Oya na, na na, na na na, mochi yo, mochi na 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 Oh ya na, na na ti na na, ote yo Muti na na ti na na Oh ya na, na na ti na na, ote yo Muti na na ti na Si la mirada me estará en serio así cari Ya la labia contigo no es necesaria Me gusta tu mentalidad Sencilla con vanidad Y se me sube como mi cuenta bancaria El ambiente se camufla como serpiente Dice que es buena pero miente Normal por entre dos veinte Donde quiere que te lo conecte Suavemente Besame Cuando tú quieras más lo hacemos de tu manera Y después de eso no me vuelve a ver Desde que yo te vi Baby yo me convencí Ahora quiero más de ti Baby please